Hola, hoy vamos a hacer una batallita aquí con el Storm Terror, que es uno de los bosses Vamos a ver si, como me queda Voy a enseñar mi equipo para que vean como me queda el equipo Está bastante simple, es sencillamente Voy a ir a este nivel que es más sencillo Es sencillamente a Traveler, Barbara, Amber y Shangli Simple, o sea, para coger el bono de ataque de fuego Y con Traveler hacer todo el Physical Damage y voy a poder curarlo Bueno, la otra vez se perdí y no tenía los Revives y me tardía mucho Así que lo volví a grabar, voy a ver como me queda Ok, está hecho aquí, yo tengo que ir a Traveler, lo tengo en la vida en la boca Y ahora se va a ir a Traveler Y ahora se va a ir a Traveler Y aprovecha también Deja la defensa Y ya está Y así soy casi indestructible Les puse el audio bien bajito A ver si ustedes lo escuchan Bien bajito Y de nuevo traspasé al Chacon Ya se enojó Lo que va a hacer es que lleva una estrella Eso parece mucho a las estrellas del evento Eso parece mucho a las estrellas del evento Para tres minutos y llevarlo a la mitad Esto es bastante bien Otro traspasé al Chacon Otro traspasé al Chacon Es para alargarlo La tensión A la corriente A ese puntito Tiene un impulso en time Si tuviera regeneración Sería más Desperante probablemente Creo que en un momento de dificultad Le dan regeneración Volví a hacer lo mismo Volví a hacer lo mismo Volvente Hasta el momento que todo el mundo estaba esperando Y así Destruí El terror Creo que les haya gustado Ese era el video Voy a apagarlo por ahí